El Banco Santander ha presentado un nuevo proyecto de financiación para las pymes. Ha colocado a las pequeñas y medianas empresas en el centro de su estrategia. Quiere que accedan a la financiación, así como a la formación, y les quieren ayudar a la internacionalización, aprovechando todos los recursos de la presencia global del Grupo Santander en el mundo. Solo considerando nuestros bancos en cinco países, pues calculamos que concederemos en el presente año alrededor de unos 55.000 millones de euros de crédito a pequeñas y medianas empresas. Creen desde el Banco Santander que la tendencia económica ha cambiado y ponen a las pymes en el centro de su estrategia. Quieren que hasta el año 2016 más de 200.000 empresas se beneficien de este programa Santander Advance. Para nosotros, para Banco Santander, el segmento pymes es un segmento totalmente estratégico. En estos momentos tenemos 770.000 clientes, de los que 280.000 tienen una gran vinculación con el banco. Y aportan un total de 45.000 millones de euros de negocio, de los que 26.000 son saldos de inversión. Una de las cosas que se le ha reprochado al Banco Santander en esta presentación es que en cinco años de crisis no han dado financiación, dejando huérfanas a las pymes. A lo que ha contestado Javier Marín, el consejero delegado de la entidad, que su banco no ha dejado ni un proyecto solvente sin financiación. Nuestra inversión es nuestro objetivo que crezca por encima del 10% en todos los mercados, ganando cuota de mercado en todos ellos. La cantidad es importante, pero consideramos que es casi tan importante el cómo hacerlo. Por ejemplo, en España, donde hemos hecho una revisión de todos nuestros procesos comerciales, de riesgos, operativos y de modos de gestión, donde hemos identificado 48 mejoras, que ya se han puesto en marcha muchas de ellas y que seguiremos poniendo en marcha a lo largo del ejercicio.